A partir de este jueves, la Tesorería Nacional comenzará el pago de más de 9.500 millones de pesos a más de 600.000 empleados del gobierno. La Organización Nacional de Empresas Comerciales espera una activación del comercio, igual al registrado durante el Viernes Negro, ya que el sector ha sufrido tres trimestres de decrecimiento. La Asociación Dominicana de Productores de Cemento ponderó como positivo el desempeño de ese sector durante este año, experimentando una expansión que alcanzó aproximadamente el 2,9 millones de toneladas vendidas. Indicó que contrario al año 2012, el sector del cemento incrementó sus ventas en un 16%. La Dirección de Aduanas informó que colocará un personal especializado en la minera Barricol. El director de ese organismo, Fernando Fernández, indicó que la semana próxima contempla realizar una visita a la empresa ubicada en Pueblo Viejo, en la provincia Sánchez Ramírez. En el resumen económico, Ana Hinoa, Noticias, Telemicro.